Capino Barrera Capino Barrera Cargaba pistolas con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote de cuatro abusados Su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero Traya apunteado el sombrero Sus pies campesinos usaban guarache Y a veces San Reyes andaba Pero le gustaba pagar la lavanda La plata no le importaba Con una botella de caña en la mano Gritaba viva zapata Como era ranchero El indio suriano Era hijo de buena manta Los más peones de tierra fría El alto y bien dado Muy ancho de espalda Su rostro mal encachado Su negra mirada Un aire le daba Al buitre de las montañas Capino Barrera Cabino Barrera Dejaba mujeres Con hijos Por donde quieran Por eso en los pueblos Donde se paseaba Se la tenían sentenciada Recuerdo la noche Que lo asesinaron Venía de ver a mi hermana Dieciocho descargas Dos mausres sonaron Sin darle tiempo de nada Capino Barrera Murió como muere Dos hombres que son bragaos Por una morena Murió como muere Dos gallos De los tapados Tiendan está Dos hombres que sonolin El inicio Del Phoenix Dos hombres que son Japón Tal vez que son Creo que es el amor Y ahora